Por más que se escondan, allá les va a llegar a sus oídos, a sus conciencias muchachos, los que hicieron el negocio, los que lo hicieron, ahí están mostrando. Así se vivió la manifestación de la comunidad urraeña por el incremento en la tarifa del servicio de alumbrado público, 100, 200% y en algunos casos hasta 3.000% fue el alza que encontraron los urraeños en la facturación de septiembre. El municipio o el alcalde en el año 2022 presentó un proyecto de acuerdo que es el 021, de donde se cobraba el alumbrado público por porcentajes en una VT, pero este porcentaje lo amarraron al consumo. Me explico, entre más consumo se tenga en un negocio o en una casa, más porcentaje se paga. ¿Qué quiso hacer el municipio? Ampliar la base agradable a toda la comunidad urraeña, tenga o no tenga el servicio de energía, incluyendo la parte urbana y la parte rural. Y decirle al alcalde, a la administración municipal y a la gente del consejo municipal que nos pongamos de acuerdo para que bajemos esas tasas de alumbrado público que están tan altas. han subido más o menos del 500 al 1.000%. La administración municipal, el consejo municipal, la gerencia de empresas públicas de Urrao, representantes de la nueva empresa Urrao Iluminada y representantes de la comunidad, buscan soluciones a la problemática. Desde ya hace una semana hemos tenido varias quejas por parte de los usuarios en relación con el cobro, aparentemente es excesivo en relación con este tributo. Desde la personería nos hemos encargado de canalizar todas estas denuncias y actualmente nos encontramos analizando el tema, la posibilidad de una acción popular, también una acción de cumplimiento. Sin embargo, desde la personería, después del análisis jurídico, se determinó con los ciudadanos que lo ideal era crear una mesa técnica de trabajo para poder llevar a cabo la modificación del acuerdo que actualmente consagra el cobro que los ciudadanos nos indican que es excesivo en relación con la tarifa al alumbrado público. El 014 que fue donde no todos los concejales aprobaron este, que fue la entrega de los activos del alumbrado y posteriormente sería el 021 donde fue un consenso por todos los 13 concejales donde fue aprobado, donde se quería reglamentar el tema de las tarifas. Es entrar nuevamente este acuerdo municipal, pero también hay que decirle a la comunidad y ser muy claros que este acuerdo no lo centra el consejo como tal, sino que esta es facultad de la administración municipal. El día de ayer tuvimos nuestra primera reunión formal en compañía del gerente de EPU y en compañía del alcalde y tenemos un próximo encuentro la próxima semana. En ese encuentro ya vamos a realizar el análisis propiamente técnico y financiero porque debemos tener en cuenta que no es simplemente presentar el proyecto modificatorio, sino también analizar la viabilidad financiera del mismo. Aunque se han realizado algunas reuniones y se espera una mesa de trabajo para encontrar soluciones a este incremento desmedido en los próximos días, la realidad es que por el momento no se encuentran soluciones.